¡Bienvenidos a un nuevo TGN Army Show! Y las recomendaciones de hoy son las siguientes. RunGamers nos trae un increíble gameplay de Five Nights at Freddy's 4. ¿Vas a poder aguantar atrapado toda la noche? Dante96 nos muestra un increíble vlog jugando Pokémon GO. ¿Tú ya los atrapaste a todos? Nani41 nos muestra cómo configurar este increíble Ferrari F12 Berlinetta en CSR2. ¿Qué te parece? Ahora compartiremos dos videos de nuestra familia de Broadband TV. Quítate la gorra nos trae otro divertido video haciendo el reto de Ben el Gringo. Celes Lombardero nos trae un increíble tag de sus favoritos. ¿Coincidirás en alguno? Comida favorita, todo lo que es chatarra, a mí me encanta. Así que esa es mi comida favorita, la chatarra, maltonas, todo eso. Para finalizar queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. LeCram202 comenzó hace poco una nueva serie de Destiny. Si eres fan del juego te aseguro que este canal te va a encantar. En el canal FIFA Gamers encontrarás todo lo que quieras saber relacionado al mundo FIFA. Y en uno de sus últimos videos se contesta la pregunta de ¿Qué juego vale más la pena? ¿FIFA 17 o PES 2017? ¿Vas a estar de acuerdo? Te recomiendo que pases por el canal y lo veas. La jugabilidad me ha parecido muy buena, tanto la de Pro Evolution como la de FIFA. Me ha gustado mucho la jugabilidad, o sea de ambos juegos no tengo nada malo que decir, la cual ya me gusta, es aceptable. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. También recuerda que si quieres ser parte de la familia de TGN, por favor ingresa al link de la descripción. Yo soy Nahuel. Yo soy Florencia. ¡Hasta la próxima!